La desesperación al ver que pasan los días y no apareces. Hay un tipo de desesperación que no se grita, pero que se siente en cada segundo que pasa. Es esa sensación de vacío que surge cuando los días transcurren y la persona que esperas no aparece. No se trata sólo de la ausencia física, sino de la incertidumbre emocional que carcome la mente y hace que cada momento parezca eterno. Sabes que no deberías esperar, que deberías estar tranquilo, pero ahí estás, revisando el teléfono, mirando una notificación que nunca llega. ¿Te suena familiar? En este video, vamos a hablar de esa desesperación, de ese vacío que a veces intentas llenar con suposiciones, excusas o incluso con reproches internos. Pero aquí no venimos a darte frases de olvídalo o supera eso. No. Aquí vamos a ofrecerte una perspectiva distinta, basada en la filosofía estoica y las enseñanzas de Rolando Goicochea. Vamos a mostrarte cómo puedes cambiar esa espera agonizante por un estado de control emocional, de dignidad y, sobre todo, de paz. Si te quedas hasta el final de este video, no sólo entenderás por qué sientes esta desesperación, sino que también descubrirás cómo transformarla. Te voy a dar herramientas que te permitirán recuperar el control de tus emociones sin tener que suplicar por la atención de nadie. Aprenderás a usar el tiempo a tu favor, a encontrar paz en la incertidumbre y, lo más importante, a poner tu dignidad por encima de cualquier ausencia. Pero atento, porque lo que te voy a decir puede cambiar la forma en la que enfrentas estas situaciones para siempre. Este contenido no es una receta mágica, es una guía real y práctica. Aquí no te vamos a decir que te distraigas con tus amigos o que busques nuevas actividades. Vamos a ir más profundo. Vamos a desentrañar lo que está detrás de esa desesperación y, sobre todo, a descubrir cómo puedes usar esa misma sensación como el motor para tu transformación personal. Y sí, Rolando Goicochea también estará presente con sus poderosas reflexiones, porque, créeme, su perspectiva sobre esta situación puede hacerte ver las cosas de forma totalmente distinta. La desesperación que sientes cuando alguien no aparece, no responde o se va sin explicación no es simplemente extrañar. Es una mezcla de ansiedad, incertidumbre y pérdida de control. Los pensamientos giran en tu mente. ¿Por qué no me habla? ¿Estará con otra persona? ¿Acaso no fui suficiente? Esta espiral de preguntas no solo agota tu energía, sino que también afecta tu autoestima. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, decía, no está bajo nuestro control lo que los demás hagan, pero sí está bajo nuestro control como decidimos interpretar sus acciones. Aquí hay una clave importante. Esta frase es crucial porque nos invita a mirar hacia adentro. No es la ausencia la que te desespera, es la historia que te cuenta sobre esa ausencia. Tal vez te dices a ti mismo que no eres suficiente, que algo hiciste mal o que nunca volverás a ser valorado. Esas historias no son la realidad, son tu interpretación de la situación. Cuando pasan los días y esa persona no aparece, lo que suele surgir es la necesidad de una respuesta. Pero esta necesidad no es genuina. Lo que realmente necesitas no es una respuesta de ellos, sino de ti mismo. ¿Qué significado le estás dando a esta situación? Marco Aurelio, otro de los grandes estoicos, decía, si puedes encontrar paz en tu mente, ningún evento externo podrá robarte la tranquilidad. Aquí hay otra clave. La paz no se encuentra en recibir respuestas de los demás, se encuentra en dejar de necesitarlas. Rolando Goicochea sugiere un enfoque que parece simple, pero que cambia todo. Si alguien no aparece, tú tampoco tienes que hacerlo. No desaparezcas de tu propia vida mientras esperas a que alguien regrese. ¿Cuántas veces te has detenido a ti mismo por esperar a otro? ¿Cuántas oportunidades has pospuesto por quedarte esperando? Esta idea te confronta con una verdad incómoda. Mientras la otra persona sigue su camino, tú estás deteniendo el tuyo. Y eso, amigo mío, no es amor propio, es abandono propio. Aquí quiero hacerte una pregunta importante, ¿de verdad estás esperando a esa persona o estás esperando una validación que tú mismo no te has dado? Muchas veces, lo que duele no es la ausencia de la persona, sino la sensación de que, al no estar, no somos suficientes. Pero esa sensación no viene de ellos, viene de ti. Aquí es donde entra la dignidad, que es uno de los pilares del estoicismo y de las enseñanzas de Rolando. Cuando los días pasan y la otra persona no aparece, tienes dos opciones, seguir dándole el poder a esa ausencia o recuperar tu poder interno. Epicteto decía, no pidas que las cosas sucedan como quieres. Acepta que suceden como deben. Esto no significa resignación, significa aceptar la realidad. Cuando aceptas la realidad, dejas de pelear con ella, y cuando dejas de pelear, la paz se instala en tu vida. Pero aquí hay algo que probablemente olvides, y es que tú no estás ausente. La persona que siempre ha estado contigo, a pesar de todas las tormentas, eres tú mismo. Entonces, ¿por qué te abandonas? ¿Por qué te ausentas de tu propia vida solo porque alguien más se fue? La desesperación no es el problema, el problema es la forma en que decides enfrentarla. Imagina por un momento que, en lugar de quedarte esperando, decides enfocarte en tu vida. En lugar de contar los días de su ausencia, cuentas los días que llevas enfocado en ti. En lugar de esperar un mensaje de ellos, te envías a ti mismo un mensaje de amor propio. ¿Cómo se sentiría eso? ¿Qué podrías lograr si tomaras todo el tiempo y la energía que inviertes en esa espera y la dedicases a tu bienestar personal? Si te quedas conmigo, aprenderás cómo romper este ciclo. No te voy a pedir que dejes de pensar en esa persona porque sé que eso no funciona. Pero sí te voy a enseñar a pensar de forma distinta. Lo que viene a continuación no solo te dará claridad, sino también poder. Porque la verdadera libertad no se encuentra cuando alguien aparece, se encuentra cuando dejas de necesitar su aparición. En la próxima parte, profundizaremos en las enseñanzas de los estoicos y en las lecciones de Rolando Goicochea para manejar esta desesperación. Pero atento, porque esto no es lo que estás acostumbrado a escuchar. Aquí no hay olvídalo y sigue adelante. Aquí vamos a enfrentarlo juntos, pero con dignidad y amor propio. Lo que viene puede cambiar la forma en que enfrentas estas ausencias para siempre. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Hay una lección que muchas personas tardan años en aprender. Cuando dejas de perseguir a alguien que está acostumbrado a ser buscado, su mundo cambia por completo. Y lo más importante, el tuyo también cambia. La sensación de desesperación por la ausencia no es un castigo, es una invitación a replantear tu dignidad, tu valor y tu propósito. Este contenido no trata sobre cómo hacer que esa persona vuelva, sino sobre cómo dejar de correr detrás de quien no se detiene por ti. Desde la filosofía estoica, Epicteto nos dice, el que persigue, se aleja de sí mismo. Esta frase es brutalmente honesta. Cada vez que persigues a alguien, te alejas de ti. La persona a la que persigues se convierte en tu objetivo y mientras corres detrás de ella, abandonas tu propio camino. ¿Cuántas veces has dejado de lado tus proyectos, tus amigos, tu bienestar, solo por perseguir a alguien que ni siquiera nota tu esfuerzo? Rolando Goicochea habla de esta misma idea con una frase que ha impactado a muchos. El problema no es que el otro no se quede, el problema es que tú sigues yendo detrás de alguien que no quiere ser alcanzado. ¿Te resuena? La verdadera pregunta aquí es, ¿por qué corres detrás de alguien que no está corriendo hacia ti? ¿Cuándo decidiste que el amor se trata de perseguir y no de caminar juntos? Los estoicos nos invitan a enfocarnos en lo que podemos controlar. Epicteto decía, si algo no está bajo tu control, suéltalo. Aquí está la raíz de todo, no puedes controlar si alguien se queda o se va, pero sí puedes controlar si tú decides perseguirlo o no. La clave está en darte cuenta de que tú tienes el poder de detener esa carrera. Nadie te obliga a correr, esa decisión es tuya. Rolando explica esta idea con una metáfora brillante, si tú sigues corriendo detrás de alguien, ¿cómo esperas que vea tu valor? Ellos solo ven tu espalda mientras corres. El día que te detengas es cuando se dan cuenta de que ya no estás allí. Esto no se trata de manipular ni de aplicar juegos psicológicos. Se trata de algo más profundo, recuperar tu dignidad. Porque la dignidad no se muestra con palabras, se muestra con actos. Uno de los conceptos más poderosos del estoicismo es la indiferencia activa. Marco Aurelio decía, el mundo es como es, no como tú desearías que fuera. Cuando aplicas esta enseñanza, te das cuenta de que no puedes obligar a nadie a valorarte, pero puedes decidir no seguir persiguiendo a quien no te valora. La indiferencia activa no significa que dejes de sentir, significa que eliges no actuar desde la carencia. En sus conferencias, Rolando suele decir, deja de ser quien se queda a recoger las migajas. No estás aquí para conformarte con lo que sobra. Esta frase invita a la reflexión, porque muchas veces, cuando persigues a alguien, lo que recibes no es amor, sino migajas de atención. Y esas migajas solo te hacen creer que debes esforzarte más, que tienes que correr más rápido. Pero no. No necesitas correr. Tienes que detenerte. Los estoicos hablan mucho de la dignidad personal. Séneca decía, el respeto que recibes de los demás es el reflejo del respeto que te tienes a ti mismo. Y aquí hay algo importante. Cuando persigues a alguien, estás enviando el mensaje de que no te respetas a ti mismo. No importa cuánto te esfuerces por hacerlo bien, si la otra persona no te valora, la única respuesta digna es detener la persecución. Porque la dignidad no se pide, se muestra. Rolando suele proponer un ejercicio práctico. Imagínate que tú eres la persona que estás siendo perseguida. ¿Qué sentirías si alguien te persiguiera todo el tiempo, te buscara sin descanso y nunca se detuviera? La verdad es que probablemente sentirías dos cosas. Uno, te sentirías asfixiado. Y dos, no valorarías a la persona que te persigue. Porque, seamos honestos, lo que se regala demasiado fácil, no se valora. Epicteto decía, el que se posee a sí mismo, no necesita poseer a nadie más. Y esta es la enseñanza fundamental. Cuando dejas de perseguir, no solo le das espacio a la otra persona, sino que te das espacio a ti mismo. Dejar de correr no es perder, es volver a casa. Es regresar a ti. Es recordar que tú también eres importante. Los estoicos también nos enseñan a cambiar la perspectiva sobre la ausencia. Marco Aurelio decía, lo que se ha ido, se ha ido. Lo que queda, queda. Concéntrate en lo que permanece, ¿qué significa esto? Que en lugar de lamentarte por la ausencia de alguien, mires lo que todavía tienes. ¿Qué tienes en este momento? Tienes tu tiempo, tu energía, tu vida. No la desperdicies corriendo detrás de alguien que no quiere ser alcanzado. Rolando dice algo que impacta, si la otra persona se fue, ¿por qué tú sigues quedándote donde ya no hay nadie? Esta pregunta es brutal, pero necesaria. ¿Cuántas veces sigues en un espacio emocional donde la otra persona ya no está? Ellos se fueron, pero tú sigues allí, atrapado en la espera, atrapado en la persecución. Detente. Es hora de irte tú también. Séneca decía, el hombre sabio no llora por lo que se fue, agradece lo que se quedó. Y esto es fundamental. Cuando dejas de perseguir, te das cuenta de todo lo que todavía tienes. Tienes tiempo para ti, tienes amigos, tienes proyectos, tienes la oportunidad de recuperar tu vida. La desesperación de la ausencia se convierte en paz cuando eliges no perseguir. El estoicismo nos invita a aceptar la incertidumbre. Marco Aurelio decía, todo lo que sucede es natural. No te resistas, fluye con ello. Si alguien se fue, eso es parte de la naturaleza de la vida. No te resistas. Acepta que la gente viene y se va, pero tú siempre permanecerás contigo. Entonces, ¿por qué no cuidarte más? Rolando nos deja con esta frase, el verdadero poder no está en ser elegido por alguien más, está en elegirte a ti mismo. Este es el punto final de toda esta reflexión. Cuando dejas de perseguir, ya no importa si la otra persona regresa o no. Porque ahora sabes que el amor más importante que puedes tener no viene de ellos, viene de ti. Cuando pasas días, semanas e incluso meses esperando que alguien te busque, tu mente se llena de suposiciones. La mayoría de las veces, estas suposiciones no te favorecen. Empiezas a pensar que no fuiste suficiente, que hiciste algo malo, que la otra persona simplemente perdió el interés. Y entonces, surge la tentación de perseguir. No se trata sólo de escribir un mensaje, sino de hacerlo con la intención oculta de recibir algo a cambio, una validación, una respuesta, un indicio de que aún le importas a esa persona. Pero, ¿cuál es la verdadera consecuencia de esta persecución? Los estoicos tienen una respuesta contundente. Cuando persigues, pierdes el control sobre ti mismo. Epicteto decía, no pongas tu felicidad en lo que depende de otro. Tu paz debe depender sólo de ti. Y aquí es donde todo toma sentido. Cada vez que persigues a alguien, entregas tu paz, tu dignidad y tu poder personal. Porque, en lugar de ser el protagonista de tu propia vida, te conviertes en un espectador que espera que otro le dé un papel en la historia. Rolando Goicochea aborda esta idea con una frase que se ha vuelto viral. La persona que necesita ser perseguida nunca te dará su paz, porque ya está acostumbrada a que tú pierdas la tuya por alcanzarla. Esta frase es una advertencia clara. Las personas que están acostumbradas a ser perseguidas no valoran a quienes las persiguen, porque ya dan por hecho que siempre estarás allí. ¿Qué ocurre cuando dejas de perseguir? Todo cambia. No sólo cambia la forma en que te ven, sino la forma en que tú te ves a ti mismo. El problema de la persecución es que te coloca en una posición de carencia. Séneca decía, la necesidad es la madre de la esclavitud. Y aquí hay algo que debemos reflexionar. Cuando necesitas la validación de alguien, te conviertes en su esclavo emocional. La persona que está acostumbrada a ser perseguida lo sabe, y por eso no se esfuerza. No necesita hacerlo, porque tú ya estás haciendo el trabajo por ambos. Cuando decides detener la persecución, lo que ocurre es algo sorprendente. Epicteto lo decía de forma clara, si quieres ser invencible, no luches donde no puedes ganar. No puedes ganar persiguiendo a alguien, porque esa persona tiene algo que tú no tienes, la ventaja. Ellos no están corriendo, pero tú sí. Ellos no están preocupados, pero tú sí. Entonces, ¿cuál es la verdadera victoria aquí? La victoria está en detenerse, no en correr más rápido. Rolando explica este punto con una analogía. Cuando dejas de correr detrás de alguien, por primera vez, ellos ven tu espalda. Por primera vez, se dan cuenta de que ya no estás donde te habían dejado. Esto es poderoso. Porque mientras persigues, la otra persona solo ve tu esfuerzo, tu insistencia, tu ansiedad. Pero cuando te detienes, ven tu ausencia, y esa ausencia, más que cualquier mensaje o reproche, es el silencio que más grita. Aquí es importante aclarar algo, dejar de perseguir no se trata de una estrategia para hacer que vuelvan. No se trata de aplicar la famosa ley del hielo ni de jugar con la psicología inversa. No. Se trata de recuperar tu dignidad. Séneca decía, no busques venganza, busca tu libertad. Y cuando dejas de perseguir, recuperas la libertad que habías perdido. La libertad de elegir a quien das tu energía, tu tiempo y tu amor. La persecución tiene una dinámica psicológica interesante. Cuando corres detrás de alguien, tu mente entra en un estado de ansiedad constante. Marco Aurelio decía, la ansiedad proviene de desear que las cosas sean de una forma distinta a la que son. Eso es exactamente lo que ocurre cuando persigues a alguien, deseas que esa persona se quede, que te busque, que te valore, pero la realidad es que no lo está haciendo. En lugar de aceptar esta realidad, peleas contra ella, y esa pelea te agota, te desgasta y, a veces, te destruye. Aquí entra la enseñanza de Rolando, el amor no se mendiga y la atención tampoco. Si la otra persona no quiere verte, tú tampoco tienes que desaparecer. No te ausentes de tu propia vida solo porque alguien más se fue. ¿Cuántas veces has abandonado tus rutinas, tus pasiones, tus proyectos, solo porque alguien no te responde? Dejar de perseguir no es perder, es encontrarte a ti mismo. Los estoicos proponen una herramienta fundamental para manejar esta situación, la aceptación radical. Marco Aurelio decía, acepta cada cosa tal como es y verás que no hay nada que temer. La aceptación no significa que te guste la situación, pero sí que la reconoces como real. Cuando aceptas que la otra persona no te está buscando, dejas de resistirte. Y cuando dejas de resistirte, la ansiedad desaparece. Porque la ansiedad no proviene de la realidad, proviene de la resistencia a la realidad. Rolando también enseña la importancia de la dignidad personal. Cuando decides no correr detrás de nadie, no solo te dignificas a ti mismo, sino que envías un mensaje al mundo, yo no persigo, yo camino con quien quiere caminar conmigo. Esta frase es reveladora porque pone el enfoque en ti, no en la otra persona. La dignidad no se pide, se muestra. Cuando te detienes, no necesitas que la otra persona entienda tu valor. Ya lo estás mostrando con tus actos. Otra enseñanza estoica que se aplica aquí es la del control sobre la mente. Epicteto decía, no permitas que las acciones de otro controlen tu paz. Cada vez que persigues a alguien, estás permitiendo que esa persona controle tu mente. Sus respuestas, o la falta de ellas, determinan tu estado de ánimo, tu tranquilidad y tu autoestima. Pero, ¿y si decides cortar esa conexión? ¿Qué pasaría si decides que tu paz no depende de una respuesta? Serías libre. Rolando propone un ejercicio práctico. Cada vez que sientas la necesidad de escribirle a esa persona, escribe primero un mensaje para ti mismo. Pregúntate, ¿qué estoy buscando con este mensaje? Si la respuesta es atención, validación o una señal de que le importo, entonces sabes que no necesitas enviarlo. Lo que necesitas es darte esa atención y validación a ti mismo. Porque, como dice Rolando, si la otra persona no te elige, tú tienes que ser el primero en hacerlo. Los estoicos también nos invitan a la paciencia. Marco Aurelio decía, todo lo que sucede, sucede a su debido tiempo. Cuando persigues a alguien, intentas forzar el tiempo, intentas forzar las cosas. Pero la verdad es que no puedes forzar a nadie a quedarse. Lo que sí puedes hacer es quedarte contigo mismo. Porque, cuando la otra persona se va, lo único que tienes asegurado es tu propia presencia. Para finalizar, Rolando deja una reflexión contundente. Cuando alguien deja de perseguir, se da cuenta de algo importante. La paz siempre estuvo ahí, pero estaba corriendo detrás de quien nunca la iba a dar. La paz no está en la otra persona. La paz está en el momento en que decides dejar de correr. Y en ese momento, te conviertes en la persona que siempre debiste ser, alguien que no persigue, alguien que se elige a sí mismo. En la próxima parte, te contaremos la historia de Valeria, una mujer que, después de perseguir durante años a quienes no la valoraban, decidió detenerse. Verás cómo su vida cambió por completo y cómo la ausencia de la otra persona, lejos de destruirla, la convirtió en alguien mucho más fuerte. No te vayas, porque esta historia te mostrará que, cuando dejas de perseguir, no solo recuperas tu poder, también recuperas tu paz. Valeria revisó su teléfono por quinta vez en menos de una hora. No había nuevos mensajes. Deslizó el dedo hacia abajo para refrescar la pantalla, como si eso pudiera hacer que un mensaje de Diego apareciera de la nada. Pero no sucedió. Tal vez está ocupado, pensó. Seguro me responde más tarde. Esta misma frase la había repetido tantas veces que ya ni ella se la creía. Diego llevaba tres días sin escribirle, pero Valeria no quería aceptar lo obvio. Se sentía tensa, inquieta, con esa ansiedad que solo la incertidumbre puede generar. Intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía una y otra vez al teléfono. Lo peor de todo es que ella sabía que estaba cayendo en la misma trampa de siempre, pero no podía evitarlo. ¿Por qué no me escribe? Murmuró, mirando la pantalla de su celular como si fuera una bola de cristal capaz de predecir el futuro. Su amiga Camila la escuchó, ya acostumbrada a este tipo de escenas. ¿Por qué no le importa, Valeria? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? No se puede perseguir a alguien que no quiere ser alcanzado. No es eso, Cami. Él es diferente. A veces se demora en responder, pero luego me dice que estaba con mucho trabajo. Valeria buscaba justificar la ausencia de Diego, pero sabía que su amiga tenía razón. Si siempre tienes que buscarle excusas, entonces la respuesta ya la tienes, dijo Camila con serenidad. Nadie está tan ocupado como para no escribir un mensaje de tres segundos. Valeria no respondió. Sabía que su amiga tenía razón, pero aceptar eso significaba enfrentarse a la realidad. Estaba persiguiendo a alguien que no la quería en su vida. Ese pensamiento le resultaba doloroso, casi insoportable, así que prefería seguir creyendo en la excusa del está ocupado. Esa noche, mientras cenaba, volvió a abrir la conversación con Diego. No había nuevos mensajes. Sintió un impulso repentino, una necesidad urgente de escribirle algo, cualquier cosa. Si le mando un meme, seguro responde, pensó. Abrió Instagram y buscó un meme gracioso. Lo envió con un mensaje. Mira, esto me recordó a ti, jaja. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y miró fijamente la pantalla, esperando la notificación. Cada segundo se sentía eterno. Era como si el mundo se hubiera detenido mientras su vida quedaba suspendida en la espera. Pasaron cinco minutos, diez, treinta, y nada. No había respuesta. Esto no puede estar pasando. Se quejó, lanzando el tenedor contra la mesa. Se recostó en la silla con la sensación de haber perdido una batalla. La frustración se mezcló con el enojo, pero lo peor de todo fue la sensación de invisibilidad. No ser vista, no ser tomada en cuenta. Eso era lo que más le dolía. Horas más tarde, mientras estaba en la cama, recibió la notificación. Valeria se incorporó de inmediato, su corazón latía con fuerza. Miró la pantalla y allí estaba, Diego ha visto tu mensaje. Solo eso. Visto, pero no respondido. La palabra visto brillaba con una frialdad insoportable. Su mente comenzó a hacer suposiciones, ¿por qué no me responde? ¿Estará con otra? Le caí mal con mi mensaje. A la mañana siguiente, su rutina fue la misma, revisar el teléfono antes de siquiera lavarse la cara. No había mensajes de Diego. Ese día en el trabajo, su productividad fue un desastre. Su jefe le pidió un informe que debía entregar antes de las 2 de la tarde, pero su mente estaba en otra parte. Camila se acercó a su escritorio y le dijo. ¿Te vas a seguir haciendo esto, Valeria? ¿Cuánto más tiempo vas a esperar? No estoy esperando. Solo, Valeria no terminó la frase, porque sabía que era mentira. Sí, estaba esperando. Camila la miró con esa expresión de ya basta que solo las amigas de verdad saben poner. Tú vales más que esto, Valeria. No puedes estar detrás de alguien que no se esfuerza ni la mitad de lo que tú lo haces. Camila dejó la taza de café sobre la mesa. Él ya está bien. ¿Y tú? ¿Cuándo te vas a preocupar por estar bien? Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Valeria. La idea de que Diego estaba bien mientras ella no, le caló hondo. Era cierto. Él estaba bien. No estaba esperando nada. Pero ella sí. Esa noche, mientras navegaba por YouTube, se topó con un video titulado, Deja de perseguir a quien no quiere ser alcanzado. La miniatura decía, no te ausentes de tu vida por la ausencia de otro. Sintió que el título la miraba directamente. Era un mensaje que parecía haber sido escrito solo para ella. Sin pensarlo, hizo clic. La voz de Rolando Goicochea llenó la habitación con una calma que Valeria no había sentido en días. Si la otra persona no te busca, no te persigas a ti mismo. La peor forma de desaparecer es hacerlo de tu propia vida mientras esperas que alguien más vuelva. Valeria sintió un nudo en la garganta. Era exactamente lo que le estaba pasando. No era solo Diego quien no aparecía. Ella también había desaparecido de su propia vida. Las actividades que solía disfrutar, sus proyectos personales, su tiempo con amigas, todo eso había quedado de lado. Todo estaba detenido porque ella estaba en modo espera. Dejar de perseguir no significa perder, significa dejar de correr detrás de quien no se mueve por ti, dijo Rolando, con una pausa intencional que dejó el mensaje resonando en la mente de Valeria. Por primera vez, Valeria consideró la posibilidad de detenerse. No para esperar, sino para volver a sí misma. ¿Qué pasaría si, en vez de enviar un mensaje más, decidiera no hacer nada? ¿Qué pasaría si, en vez de buscar respuestas, decidiera no buscarlas? Su mente se resistía. Si no lo busco, me olvidará, pensó. Pero entonces recordó una frase de Rolando. Si tienes que perseguirlo para que no te olvide, entonces ya no te está valorando. Eso fue un golpe directo al corazón. Valeria sintió que algo se rompía por dentro. Pero, al mismo tiempo, algo se liberó. Era la primera vez que entendía que no se trataba de él, sino de ella. Ella era quien estaba perdiendo el control, no él. Él estaba tranquilo, viviendo su vida, mientras ella se consumía. Esa noche, Valeria no envió ningún mensaje. Primera victoria. No fue fácil. Pasó dos horas mirando el teléfono, con los dedos temblando sobre la pantalla. Pero no lo hizo. Se fue a dormir con una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y alivio. Por primera vez, sintió que tal vez no necesitaba hacer nada. Al día siguiente, cuando Camila la vio, notó la diferencia. ¿Le escribiste? Preguntó. No, esta vez no, respondió Valeria, con una pequeña sonrisa. Eso es, amiga. Eso es. Esta fue la primera parte de la historia de Valeria. Un inicio marcado por la persecución, la ansiedad y la necesidad de respuestas que nunca llegaban. Pero algo comenzó a cambiar. La próxima parte se enfocará en ese cambio, como Valeria pasó de ser la perseguidora a convertirse en la protagonista de su propia vida. Veremos cómo, al detenerse, no sólo recuperó su dignidad, sino también su paz. Porque a veces, la mejor forma de ganar, es no correr la carrera. El despertador sonó a las 7 de la mañana, pero esta vez Valeria no revisó su teléfono de inmediato. No fue fácil. La tentación estaba ahí, justo en su mente, como un pequeño susurro que decía, Revisa, quizá hoy sí te escribió. Pero no lo hizo. Se quedó en la cama mirando el techo, sintiendo una calma extraña que no había sentido en mucho tiempo. Era la calma de no estar esperando nada. La noche anterior, después de escuchar a Rolando Goicochea decir, si tienes que perseguirlo para que no te olvide, entonces ya no te está valorando, algo en Valeria había hecho clic. Se dio cuenta de que había estado gastando su tiempo, su energía y su amor en una persona que no estaba dispuesta a ofrecerle lo mismo. Era una verdad dolorosa, pero también era liberadora. Se levantó, fue a la cocina y se preparó un café. No miró el teléfono. En lugar de eso, encendió la radio y dejó que la música llenara el espacio. Era un pequeño gesto, pero para ella significaba mucho. No necesitaba que su día empezara con la aprobación o la respuesta de Diego. Su día podía empezar con ella misma. Camila la llamó media hora después. ¿Qué tal, amiga? ¿Le escribiste? Preguntó Camila con tono de curiosidad. No, Cami. No lo hice, ¿y sabes qué? Me siento bien. Valeria respondió con una seguridad que ni ella misma se esperaba. Eso es. Dijo Camila emocionada. A veces, todo lo que necesitas es darte cuenta de que no tienes que hacer nada. Ese día fue distinto para Valeria. Durante el trabajo, no revisó su teléfono cada cinco minutos. Completó sus tareas, entregó un informe antes de la fecha límite y se sintió productiva, algo que no sentía desde hacía semanas. Se dio cuenta de que su productividad no había disminuido por el volumen de trabajo, sino por la cantidad de energía mental que le dedicaba a Diego. Durante el almuerzo, su jefe se le acercó y le dijo. Valeria, tu informe fue excelente. Quiero que presentes tus ideas en la próxima reunión de equipo. ¿Yo? Preguntó Valeria, sorprendida. Sí, tú. Tienes potencial y creo que es momento de que otros también lo vean. Su jefe le sonrió con sinceridad. Esa conversación la dejó pensativa. Se dio cuenta de que su jefe veía en ella algo que ni ella misma había notado, potencial. Pero, ¿por qué no lo había visto antes? La respuesta era obvia. Había estado demasiado ocupada persiguiendo a alguien más, mientras que su propio valor permanecía invisible incluso para ella misma. Esa noche, volvió a escuchar a Rolando Goicochea. Esta vez, se quedó con una frase que la golpeó aún más fuerte que la anterior. Dejar de perseguir no significa que la otra persona se olvide de ti, significa que tú decides recordarte a ti mismo. Valeria tomó su diario y escribió, hoy no lo busqué. Hoy me elegí a mí. Esas palabras se sintieron como una declaración de independencia. Ya no necesitaba la validación de Diego, solo necesitaba la suya. Los días pasaron y, sorprendentemente, cada vez era más fácil no escribirle. El primer día fue difícil, el segundo un poco menos y el tercero, por primera vez, se olvidó de revisar su teléfono en la mañana. Este pequeño triunfo la hizo sonreír. Se sentía más ligera. No estaba esperando. El fin de semana, Camila la invitó a salir con otras amigas. Vamos a un bar nuevo. Dicen que hay música en vivo y cócteles increíbles, le dijo Camila por teléfono. No sé, Cami. No tengo muchas ganas de salir. Valeria aún dudaba. Precisamente por eso, tienes que salir. Vamos, no por ellos, sino por nosotras. Valeria aceptó y esa noche fue diferente. Salió sin pensar en su teléfono, sin preocuparse por los mensajes que no llegaban. En la mesa con sus amigas, rieron, cantaron y compartieron anécdotas de sus vidas amorosas. Fue la primera vez en semanas que Valeria se sintió viva. En medio de la música y las risas, sintió algo en su bolsillo, una notificación en su teléfono. Su corazón dio un vuelco. Sacó el celular y vio el nombre que había esperado ver tantas veces antes, Diego. Había escrito. ¿Hola? ¿Todo bien? Valeria miró la pantalla por un momento. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Era lo que había estado esperando por tanto tiempo, pero esta vez, algo era diferente. No sintió esa urgencia de responder, no sintió el deseo de aprovechar la oportunidad. ¿Qué pasó? Preguntó Camila al ver su expresión. Diego me escribió. Valeria mostró la pantalla con una sonrisa irónica. ¿Y qué vas a hacer? Valeria miró el mensaje de nuevo, tomó una respiración profunda y, por primera vez, dijo. Nada. No voy a hacer nada. El silencio de Valeria fue más poderoso que cualquier respuesta. Esa noche, el mensaje de Diego quedó visto, tal como él había hecho tantas veces con ella. Pero esta vez, Valeria no se sintió invisible. Esta vez, sintió que era ella quien tenía el control. Camila la abrazó y dijo. Eso, amiga. Eso es dignidad. Valeria sintió una paz que no había sentido en semanas. Entendió algo fundamental. La ausencia de la otra persona ya no era importante, porque esta vez, ella estaba presente en su propia vida. En los días siguientes, Valeria empezó a priorizarse. Retomó el hábito de escribir en su diario, fue al gimnasio y se inscribió en un curso de diseño gráfico que había pospuesto por meses. La vida se sentía distinta. No era que de repente se hubiera olvidado de Diego, pero ya no sentía la necesidad de buscarlo. Su amor propio comenzaba a ocupar el espacio que antes llenaba la persecución. Un día, mientras trabajaba, recibió otro mensaje de Diego. ¿Te noto distante? ¿Todo bien? Valeria leyó el mensaje y sonrió. Ahí estaba la prueba de que algo había cambiado. Diego había notado su ausencia, pero esta vez, Valeria no se sintió movida por la necesidad de responder. Porque, al final, no se trataba de él, sino de ella misma. La verdadera libertad no se encuentra cuando alguien te busca, se encuentra cuando dejas de perseguir a quien no te busca. Recordó las palabras de Rolando Goicochea. Valeria no respondió el mensaje. Esta vez, no porque estuviera esperando una reacción de Diego, sino porque ella ya no estaba esperando nada de nadie. En la próxima parte, veremos la transformación final de Valeria. Veremos cómo, al detener la persecución, recupera su dignidad, su valor y, sobre todo, su paz. Porque cuando dejas de perseguir, no solo recuperas tu tiempo, recuperas tu poder. No te vayas, porque la última parte de esta historia podría ser la tuya. Valeria, el día que dejes de correr, te darás cuenta de que siempre fuiste suficiente. Valeria se despertó ese día con una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. No revisó su teléfono al levantarse, algo que antes era casi un ritual sagrado para ella. Esta vez, no sintió la necesidad de hacerlo. No fue un esfuerzo consciente, simplemente sucedió. Era la señal de que su mente ya no estaba atrapada en la espera de un mensaje que nunca llegaba. Se levantó, se preparó un café y se sentó junto a la ventana a disfrutar de la vista de la ciudad. El cielo estaba nublado, pero en su interior todo se sentía más claro. Con la taza entre las manos, miró su reflejo en el cristal. Esta vez no se vio como una mujer ansiosa, ni como la chica que siempre estaba esperando a que alguien la validara. Se vio como alguien completa por sí misma. Una semana antes, habría estado revisando cada notificación, esperando que Diego se dignara a escribirle. Ahora, esa idea le parecía absurda. No porque no le importara, sino porque había entendido algo crucial, su paz no podía depender de la atención de otra persona. Esa mañana, decidió salir a correr. No era algo que soliera hacer, pero sintió que su cuerpo le pedía movimiento, liberación, aire fresco. Se colocó sus audífonos y comenzó a trotar por el parque. A medida que sus pasos se sincronizaban con la música, sintió una fuerza dentro de ella que no había sentido antes. Era la fuerza de saber que estaba corriendo por ella misma, no detrás de nadie. Después de la carrera, llegó a casa, se duchó y decidió escuchar a Rolando boicochea. Había encontrado en sus palabras la guía que necesitaba para dejar de perseguir a Diego. Esta vez, la frase que se le quedó grabada fue, Si la otra persona no te busca, no tienes que ir a buscarla. El amor no se ruega, la atención no se persigue y la dignidad no se negocia. Dignidad. Esa palabra resonó en su mente. Durante meses había creído que mostrar interés era sinónimo de demostrar amor, pero ahora veía la diferencia. Mostrar interés es mutuo. Perseguir es unilateral. Y Valeria ya no quería estar sola en una relación que solo existía en su mente. Esa tarde, mientras trabajaba, sonó su teléfono. Era un mensaje de Diego. ¿Hola? ¿Dónde estás? Valeria miró el mensaje, pero esta vez su corazón no se aceleró. Se quedó en silencio, observando la pantalla, como si fuera una prueba de todo lo que había aprendido. Responder o no responder. Pero esta vez no se trataba de hacerlo bien o hacerlo mal, se trataba de elegir desde la paz y no desde la ansiedad. Camila se acercó a su escritorio y vio la pantalla. Oh, mira quién apareció. ¿Qué vas a hacer? Preguntó con una sonrisa. No lo sé, pero esta vez no siento que tenga que hacer nada. Valeria se encogió de hombros. Dejaré que él también espere. Camila sonrió con orgullo. Ese era el poder de la dignidad en acción. Ya no se trataba de usar el silencio como un juego de poder, se trataba de no ser esclava de sus emociones ni de la aprobación de nadie. Era la primera vez que Valeria sentía que el control estaba en sus manos. Ese día continuó con sus tareas y, para su sorpresa, se dio cuenta de que no había revisado el mensaje en más de dos horas. Cuando lo recordó, ni siquiera sintió la necesidad de responder. En su mente, algo se había asentado. Su tiempo también era valioso. Los días pasaron y Diego siguió enviando mensajes. Valeria los leía con una sonrisa. Ya no se trataba de venganza ni de orgullo, se trataba de algo más profundo, ya no estaba en su juego. Había dejado de perseguir y, por primera vez, no se sentía perdida. De hecho, se sentía más encontrada que nunca. En la noche, abrió su diario y escribió. Hoy entendí que no necesito que nadie me persiga, porque yo ya me encontré a mí misma. Camila la llamó esa noche. ¿Cómo te sientes, amiga? Libre, Cami. No sé cómo explicarlo, pero me siento libre. ¿Y Diego? Preguntó Camila con curiosidad. Ahí está. Pero ahora no importa dónde esté él, importa dónde estoy yo. Camila guardó silencio durante unos segundos antes de responder. Ese es el mensaje más poderoso que me has dado. Tú, amiga, has vuelto a casa. Esa semana, Valeria tomó una decisión importante, se inscribió en un curso de ilustración digital. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo, o eso se decía a sí misma. Ahora se dio cuenta de que si tenía tiempo, solo que antes lo gastaba persiguiendo a alguien que no la buscaba. En la primera clase, el profesor dijo algo que quedó grabado en su mente. El arte no se trata de perfección, se trata de expresión. No busquen ser perfectos, busquen ser auténticos. Valeria sonrió. Esa frase no solo aplicaba para el arte, también para la vida. Había pasado meses intentando ser perfecta para Diego, la chica divertida, la comprensiva, la que no se molesta si no le responden. Pero ahora se dio cuenta de que no quería ser perfecta para nadie, quería ser auténtica para sí misma. Los días siguieron y Diego volvió a escribir. Te extraño. Valeria leyó el mensaje con calma. Esta vez, no sintió el mismo torbellino emocional que antes. En lugar de responder, se hizo una pregunta, ¿extrañas quién fui o extrañas que yo te persiguiera? La respuesta fue obvia. No necesitaba preguntárselo a Diego, porque ya la sabía. No respondió. No porque estuviera jugando un juego de poder, sino porque entendió algo clave, el amor no se negocia y su dignidad tampoco. Unos días después, mientras Valeria salía de su clase de ilustración, sintió una paz que no había sentido antes. No era porque alguien la buscara o porque alguien la quisiera, sino porque ella se estaba buscando y se estaba queriendo a sí misma. Esa noche, recibió una notificación de Instagram. Era Diego reaccionando a una de sus fotos, un corazón rojo. Camila le escribió de inmediato. ¿Y ahora qué? Nada, amiga. Esta vez no voy a hacer nada. Él puede ver mi foto, pero ya no puede ver mi espalda corriendo detrás de él. Camila le envió un emoji de aplausos y luego un mensaje que decía. Bienvenida de vuelta, Valeria. Esa fue la verdadera victoria de Valeria. No fue el día en que Diego volvió, sino el día en que ella ya no estaba allí para esperar su regreso. Cuando dejó de perseguir, no solo recuperó su tiempo, recuperó su poder. La historia de Valeria no se trata de Diego, nunca se trató de él. Se trata de una mujer que, después de haber corrido tanto detrás de alguien, se dio cuenta de que el amor más importante que podía tener era el amor propio. Y, curiosamente, fue en el momento en que dejó de correr, cuando otros empezaron a notar su ausencia. Pero esta vez, ya no importaba. Porque ya no estaba corriendo hacia ellos, estaba corriendo hacia ella misma. Si tú, que estás leyendo esta historia, te sientes como Valeria en la primera parte, recuerda esto, no tienes que perseguir a nadie para ser amado. El día que dejes de correr, te darás cuenta de que la persona más importante siempre estuvo contigo, tú mismo. Y si necesitas apoyo para llegar a este punto, te invito a conocer el curso de 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Aprende a priorizarte, aprende a no correr. Porque tu dignidad no se pide, se muestra. La historia de Valeria es un reflejo perfecto de lo que ocurre cuando una persona se enfrenta al vacío emocional de la ausencia y a la necesidad de validación externa. Desde una perspectiva psicológica, esta experiencia se asocia con patrones de apego ansioso y dependencia emocional, dos fenómenos que son comunes en personas que han aprendido a medir su valor a través de la atención de los demás. Valeria, al principio de la historia, muestra comportamientos que son característicos de este tipo de apego. El primer rasgo evidente es la búsqueda constante de señales de atención. Valeria revisa su teléfono de forma compulsiva, refrescando la pantalla con la esperanza de ver un mensaje de Diego. Este comportamiento no es casual. En términos psicológicos, se llama refuerzo intermitente, una técnica que se ha estudiado ampliamente en la teoría del condicionamiento operante de BF Skinner. Cuando una persona recibe respuestas de forma aleatoria, a veces responde, a veces no, se produce un aumento en la frecuencia con la que la persona busca la respuesta. Esto es lo mismo que ocurre con las máquinas tragamonedas. La incertidumbre hace que la mente se enganche aún más, ya que el cerebro busca la recompensa de forma compulsiva. En la primera parte de la historia, Valeria está claramente atrapada en este ciclo. La sensación de haber invertido demasiado en Diego la hace sentir que debe seguir insistiendo. Este fenómeno se conoce como la falacia del costo hundido, una creencia irracional que nos hace pensar que, como ya invertimos tiempo, esfuerzo o emociones en algo, debemos seguir haciéndolo. Esta falacia está presente en relaciones, proyectos laborales e incluso en hábitos cotidianos. A nivel emocional, Valeria experimenta algo conocido como disonancia cognitiva. En su mente, quiere creer que Diego la valora, pero la realidad no muestra eso. Para reducir esta incomodidad emocional, su cerebro busca excusas para justificar la conducta de Diego, está ocupado, tal vez tuvo un mal día. Este mecanismo de defensa es común en personas con apego ansioso, ya que, en lugar de enfrentar la realidad, la mente busca crear una versión más cómoda de la situación para evitar el dolor. El momento en que Valeria recibe el famoso visto sin respuesta es especialmente significativo. Psicológicamente, esto se traduce en una forma de rechazo encubierto. El rechazo, a nivel cerebral, activa las mismas áreas que el dolor físico. Esto explica por qué ser ignorado duele tanto como una herida física. Los estudios de la neurociencia han demostrado que la exclusión social activa la corteza cingulada anterior, la misma región que se activa cuando experimentamos dolor físico. Esta es la razón por la que el visto sin respuesta genera una reacción tan fuerte en la mente de Valeria. Sin embargo, el momento de quiebre de la historia llega cuando Valeria se encuentra con el contenido de Rolando Goicochea. Aquí se produce la intervención cognitiva, un proceso que en terapia cognitivo-conductual, TCC, se utiliza para cambiar patrones de pensamiento disfuncionales. La frase de Rolando, si tienes que perseguirlo para que no te olvide, entonces ya no te está valorando, funciona como un pensamiento disruptivo. Esta técnica se usa en terapia para romper el ciclo de pensamientos automáticos negativos. En la mente de Valeria, esta frase genera una ruptura en la narrativa que había construido sobre la relación con Diego. Cuando Valeria decide no enviarle más mensajes a Diego, se observa un fenómeno llamado toma de control interno. Las personas con dependencia emocional suelen tener un locus de control externo, es decir, creen que su felicidad depende de factores externos, como la respuesta de otra persona. Pero cuando Valeria decide no enviar el mensaje, comienza a tomar control interno. Este cambio es crucial, porque le devuelve la sensación de autonomía, lo que contribuye a su proceso de empoderamiento emocional. Otro momento clave ocurre cuando Valeria decide salir con sus amigas y, por primera vez, disfruta de la experiencia sin la necesidad de estar revisando el teléfono. Desde una perspectiva psicológica, este es un claro ejemplo de atención plena o mainfellnis, un estado mental en el que la persona se enfoca en el presente sin juzgarlo. Antes, Valeria vivía atrapada en el futuro, esperando el mensaje de Diego, pero ahora está en el presente, disfrutando de la música, la comida y la conversación. Esta práctica de atención plena reduce la ansiedad, ya que la mente no está atrapada en el que pasará o porque no responde. El mensaje de Diego durante la salida de Valeria es un ejemplo de dinámicas de poder en las relaciones interpersonales. Cuando una persona está acostumbrada a ser perseguida y nota que la otra parte ya no la persigue, tiende a reclamar la atención perdida. Este fenómeno se explica desde la teoría del control relacional, que sostiene que, en una relación, cuando una de las partes pierde control sobre la otra, tiende a buscar formas de recuperarlo. Diego no extraña a Valeria, extraña el control que tenía sobre ella. Cuando Valeria no responde a su mensaje, se observa un cambio clave en su dinámica emocional. Antes, su mente estaba controlada por la necesidad de recibir la validación de Diego, pero ahora es ella quien elige su paz por encima de la respuesta del otro. Este cambio se asocia con el concepto de autocompasión desarrollado por Kristen Knapp, quien sostiene que la autocompasión no se basa en la perfección ni en la aprobación externa, sino en la capacidad de tratarnos con amabilidad en medio del dolor. Valeria, en este momento, se muestra compasiva consigo misma, permitiéndose no responder, no mendigar y no perseguir. El mensaje final de Diego, te extraño, es una prueba evidente de la disonancia en la dinámica de poder. Diego había asumido que siempre sería Valeria quien se movería por él. Pero al ver que no era así, sintió la necesidad de recuperar esa atención. Este es un fenómeno típico de las relaciones donde hay una asimetría emocional. La persona que siempre fue perseguida comienza a experimentar la ausencia de esa atención y, al notar el vacío, tiende a buscarla. Sin embargo, esta búsqueda no proviene de amor ni interés genuino, proviene de la necesidad de control. Valeria, al no responder, muestra que ha alcanzado lo que los estoicos llaman ataraxia, que es la calma del alma que no se ve alterada por los eventos externos. No se trata de indiferencia ni de desamor, sino de una aceptación radical de la realidad. Ella ya no necesita la validación de Diego porque ha aprendido a validarse a sí misma. Desde una perspectiva psicológica, esto muestra que ha desarrollado un locus de control interno, lo que indica una mejora significativa en su bienestar emocional. El proceso de transformación de Valeria es un claro ejemplo de empoderamiento emocional. De ser una mujer que persigue, pasa a ser una mujer que se elige a sí misma. De depender de la respuesta de Diego, pasa a depender de su propio criterio y paz interior. Este proceso es lo que en terapia se llama reapropiación del poder personal. Valeria recupera el control sobre su tiempo, su energía y, sobre todo, su dignidad. En este punto, es importante destacar que no se trata de una estrategia de hacer que la otra persona vuelva. Valeria no responde a Diego no para darle una lección, sino porque ya no necesita responder. La verdadera victoria de Valeria no es que Diego la extrañe, sino que ella ya no lo necesita. Esta es la verdadera transformación emocional. El análisis final de la historia de Valeria nos muestra que, a nivel psicológico, dejar de perseguir no es solo una cuestión de orgullo, es una cuestión de autovaloración. El proceso de dejar de perseguir no se trata de castigar al otro, sino de reconciliarse con uno mismo. Valeria se convirtió en protagonista de su vida, dejó de esperar el mensaje de Diego y, al hacerlo, dejó de ausentarse de su propia vida. Esta historia no se trata de ganar o perder en una relación. Se trata de algo mucho más importante, se trata de dejar de correr y empezar a caminar hacia uno mismo. Cuando Valeria lo entendió, dejó de perseguir a Diego, pero, más importante aún, dejó de huir de sí misma. Y eso, desde cualquier perspectiva psicológica, es el mayor triunfo que se puede alcanzar. El proceso de transformación de Valeria no solo es emocional, sino también cognitivo. En términos de la terapia cognitivo-conductual, TCC, podemos identificar cómo sus pensamientos iniciales, distorsionados por el apego ansioso, fueron desafiados y reemplazados por pensamientos más realistas y funcionales. Esta transición se observa claramente en la forma en que, al inicio, Valeria pensaba cosas como, si no le escribo, me olvidará o si no insisto, creerá que no me importa. Estas creencias automáticas se ven desafiadas cuando Valeria escucha las palabras de Rolando Goicochea, si tienes que perseguirlo para que no te olvide, entonces ya no te está valorando. Este momento de reflexión se conoce en psicología como reestructuración cognitiva, un proceso mediante el cual la persona identifica sus pensamientos disfuncionales y los reemplaza por otros más realistas y útiles. Valeria, al escuchar la frase de Rolando, comienza a cuestionar la lógica de sus propios pensamientos, por qué tendría que perseguir a alguien para que la valore. ¿No sería más lógico que quien la valora no la hiciera correr detrás de él? Esta nueva perspectiva cambia el eje de su comportamiento, ya que ahora deja de actuar desde la carencia y comienza a actuar desde la dignidad. Otro aspecto clave del proceso de Valeria es la desidentificación del yo perseguidor. Durante mucho tiempo, Valeria se había identificado como la que siempre busca, la que siempre insiste. Este rol estaba tan arraigado en su identidad que dejar de actuar de esa forma se sintió, al principio, como una especie de pérdida de identidad. Este fenómeno se conoce en psicología como ruptura de la identidad narrativa, un concepto que explica cómo las personas, al abandonar viejos patrones, experimentan una sensación de vacío. Pero esta ruptura, aunque incómoda, es necesaria para la transformación. Podemos observar este cambio cuando Valeria decide salir con sus amigas y, por primera vez, no está obsesionada con el teléfono. Este acto de presencia plena muestra una transición de un estado de fusión con el apego hacia un estado de autonomía emocional. En la psicología basada en la atención plena, Mindfulness, esto se llama desapego consciente, que no es lo mismo que no amar o no querer, sino aprender a no sufrir por lo que no puedes controlar. Los mensajes de Diego también nos permiten analizar la dinámica de poder en una relación. Al principio, Diego está en la posición de control porque Valeria lo persigue. Pero cuando Valeria se detiene, la dinámica se invierte. Este tipo de comportamiento por parte de Diego se ha observado en múltiples estudios sobre relaciones interpersonales, donde se establece que el que tiene la capacidad de esperar suele controlar la relación emocional. Sin embargo, cuando Valeria deja de esperar, la posición de control ya no existe. Desde la perspectiva de la teoría del control relacional, este es un momento crucial. Cuando Valeria no responde al mensaje de Diego, no lo hace para jugar con su mente, lo hace porque ha recuperado su poder interno. Los estudios muestran que, en una relación desigual, la persona que persigue suele estar en la posición de dependencia, mientras que la persona que se muestra distante ocupa la posición de poder. Pero cuando la persona dependiente se da cuenta de que no necesita la validación externa, se convierte en una persona autónoma, independiente y emocionalmente libre. El mensaje de Diego, te extraño, se analiza desde una perspectiva de reacción al cambio de poder. Cuando Valeria deja de actuar como siempre, Diego percibe esta diferencia. No es necesariamente que él la extrañe como persona, sino que extraña el control que tenía sobre ella. Esto está vinculado con el concepto de privilegios emocionales, donde la persona que recibe atención constante se acostumbra a recibirla y, cuando deja de recibirla, reacciona con sorpresa, frustración e incluso ansiedad. Desde el punto de vista de la teoría del apego, Diego podría representar una figura evitativa, es decir, alguien que se distancia emocionalmente cuando siente que el vínculo se estrecha. Este tipo de figura suele evitar la conexión emocional, pero cuando la persona ansiosa, en este caso Valeria, se retira, la figura evitativa comienza a buscar la validación. Este patrón es uno de los más comunes en relaciones de dependencia emocional. Sin embargo, el cambio en Valeria muestra que no solo ella ha salido de la posición de perseguidora, sino que también ha roto el ciclo emocional. El momento más importante del proceso de Valeria es cuando se da cuenta de que su tranquilidad ya no depende de la respuesta de Diego. Desde una perspectiva de psicología positiva, este es un ejemplo de empoderamiento emocional que se define como la capacidad de una persona para tomar decisiones emocionales conscientes, sin dejarse arrastrar por sus impulsos. En este caso, Valeria ha logrado desconectar su respuesta automática, enviar mensajes y ha optado por una respuesta consciente, no hacer nada. Esta capacidad es una de las mayores señales de autonomía emocional. Desde la perspectiva de Krestenmatt y su teoría de la autocompasión, Valeria ha desarrollado una nueva forma de relacionarse consigo misma. La autocompasión no es sentirse lástima, sino tratarse con la misma amabilidad que uno le ofrecería a un amigo. Cuando Valeria no responde a Diego, no lo hace por orgullo, sino por respeto a sí misma. Esta es una forma de reafirmar su dignidad emocional, que es uno de los objetivos principales de cualquier proceso terapéutico. El punto final de la transformación de Valeria se observa cuando, al recibir la notificación de Diego, ella ya no siente ansiedad, sino paz. Desde la perspectiva del estoicismo, este estado se llama ataraxia, que se traduce como la imperturbabilidad del alma. Marco Aurelio decía, si puedes encontrar paz dentro de ti, nada externo podrá arrebatártela. Este es el estado que Valeria alcanza, porque ya no importa si Diego escribe o no. No, ella ya está en paz. Si esta historia de Valeria ha resonado contigo y sientes que, de alguna forma, estás corriendo detrás de alguien que no se detiene, es momento de hacer una pausa y reflexionar. Tal vez sea hora de recuperar tu poder, tu dignidad y tu paz. No necesitas perseguir para ser amado. El amor no se mendiga, se comparte. Si estás listo para dar este paso, te invitamos a conocer el curso de 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, un espacio de transformación personal donde aprenderás a dejar de perseguir a otros y a comenzar a priorizarte a ti mismo. Este curso te ayudará a identificar tus patrones emocionales, cambiar tus pensamientos automáticos y, sobre todo, recuperar el control de tu vida. El enlace para acceder al curso está disponible en el primer comentario de este video. No dejes pasar la oportunidad de dar el paso que Valeria dio. No esperes a que alguien más te elija, sé tú quien se elija primero. Para profundizar en esta idea, te dejamos con un extracto especial de uno de los videos más impactantes de Rolando Goicochea. En este fragmento, Rolando te hablará sobre el verdadero significado de la dignidad emocional y te mostrará cómo dejar de perseguir a quienes no te valoran. Este video puede cambiar la forma en la que ves las relaciones para siempre. No te lo pierdas porque lo que viene a continuación puede ser el inicio de tu transformación. Prepárate para escuchar una verdad que no olvidarás. ¿Por qué esa persona con quien tuviste unas conversaciones geniales, unas citas impresionantes y una química especial de un día para otro desapareció? ¿Por qué no avisó? ¿Por qué se quedó en silencio? ¿Por qué se fue gradualmente y de un momento a otro ya no le importabas? ¿Por qué dejó de contestar? ¿Por qué ya no responde tus llamadas? ¿O por qué no te ha dado ninguna explicación? A esta práctica se le llama Ghosting. Ghosting en español sería algo así como fantasmear, volverse un fantasma, desaparecer. Y en este video te quiero compartir cómo afrontar el Ghosting, entendiendo a la persona también que ghostea y sobre todo, cómo prevenir que en una ocasión futura te pase lo mismo y sobre todo, cómo tener diálogos muy abiertos y muy honestos acerca de este tema con alguien que estás conociendo y en caso de que esta persona esté susodicho o como diría un amigo, el desgraciado emocional vuelva, tú sepas cómo encararlo, cómo hablar y sobre todo, qué hacer para que no vuelva a ocurrir. Mi nombre es Rolando Bicochea, soy mentor en amor propio y en rupturas amorosas. También soy parte de este movimiento que tú y yo estamos creando que es de la generación que estás sanando y qué orgullo tenerte aquí para que tú puedas sanar y librarte de ese dolor que te ha dejado el haber interactuado con una persona que, en definitiva, para mí y yo estaría totalmente de acuerdo contigo, es un completo o una completa cobarde. Sí, voy a ser directo desde el principio y sé que muchas personas van a justificar algunas situaciones pero no hay manera de que tú o alguien simplemente diga sabes, no conecté contigo y prefiero cortar esto desde ahora antes de generar más expectativas. Podría haber sido eso tan solamente, pero no, es una persona que ni siquiera cuenta con estos recursos como para afrontar un momento de incomodidad ante alguien con quien no ha conectado. En esta ocasión yo te voy a compartir este manual acerca de qué hacer con los ghosting en las siguientes partes. De hecho, los tengo aquí anotados para que tú ya sepas desde ahora qué es lo que te vas a encontrar en los próximos 30, 40 o incluso 50 minutos. La primera parte tiene que ver con entender a la persona que gustea. La segunda, cómo prevenir que te hagan el ghosting. La tercera, cómo afrontar el dolor de haber sido gusteado. La cuarta, qué hacer si vuelve a aparecer. La quinta, volverse un gran observador para que no te vuelva a pasar. Y la sexta, las enseñanzas que deja el ghosting. Así que, ahora iremos con esta primera parte. Antes de empezar, la razón por la que yo empecé a grabar, o mejor dicho, tener la idea de grabar este manual, este video gratuito en YouTube, es porque el día de ayer escuché la nueva canción de Ella Tauber que se hizo muy conocida porque cantó con el gran Jonas Brothers, Jonas... Sí, sí, Nix Jonas, Joe Jonas, o no más cuero, uno de los hermanos Jonas, que cantaron una canción y la letra de la canción dice más o menos así. Pero si era tan bueno, ¿por qué no duró? Y si era tan perfecto, ¿por qué se acabó? Y si... Y solo pasó que un día te fuiste, nunca volviste en donde quedé yo. Todavía no me la aprendo bien, por eso la anoté, pero es una letra muy actual, muy moderna, y yo dije, muchas personas de mi generación nos estamos enfrentando a este fenómeno que probablemente nuestros padres no experimentaban tan seguido, y es que en esta época de la hiperconectividad donde una persona puede tener múltiples conexiones, puede tener 20 o 30 conexiones de potenciales romances, finalmente, pues, a veces alguien no podría gestionar con todas estas personas al mismo tiempo. Y sí, eso es como una de las posibilidades que podría llevar a esta persona a hacer ghosting. el tema de gestionar tantas interacciones al mismo tiempo. Pero ahora, vamos a entender más a profundidad la psicología de la persona que hace esto. Nos adelantamos un poquito con la posibilidad de que también haya interactuado con muchas personas al mismo tiempo. Pero yo no quiero que esto quede justificado. El hecho de entender por qué a una persona le cuesta ser honesto con la falta de conexión, la falta de química o incluso ser honesto con oye, estoy conociendo a otra persona, no te hagas ilusiones y algo así no justifica que te hagan ghosting. ¿Listo? Y aparte, hay que entender que el ghosting se puede experimentar de dos maneras. La primera es un ghosting de tajo donde se desaparece completamente y no tienes rastro alguno y el otro ghosting es se va respondiendo cada vez menos hasta que un momento o otro desapareció completamente y ya no sabes de esta persona o puede que sí pero en realidad a pesar de que lo tengas como un contacto o a pesar de que veas lo que está publicando esta persona ya no se interesa por ti no vea lo que tú haces o simplemente no genera interacción contigo. También esto es la otra posibilidad ¿no? El golpe el de golpe y el gradual ambas duelen para que lo está viviendo. Claro que sí y jamás voy a justificar algo así el hecho de que lo entendamos no quiere decir eso. Sin embargo te va a dar una mejor perspectiva acerca de cómo afrontarlo a partir de ahora. Hay que entender que primero hay personas que no tienen empatía entonces la primera posibilidad de alguien que te hace ghosting es alguien verdaderamente malvado alguien que genuinamente no le importa el daño que hace a otras personas en este caso podría ser un narcisista que vio que despertó el interés hacia ti hacia esta persona de tu parte y ya fue suficiente alimento para su ego como para que se vaya y se vea contento y ya se vea satisfecho esa es una posibilidad la otra posibilidad en este caso pasa más de hombres a mujeres y yo lastimosamente lo he visto por parte de algunos hombres algunas personas también cercanas a mí lo cual yo siempre he propiciado a que no lo haga así que chicas de mi lado créanme que estoy propiciando hombres más conscientes en este sentido y es que algunos hombres tienen como objetivo tener relaciones relaciones ya sabes que en la cama y de pronto el hecho de desear tanto eso se vuelve tan en su objetivo directos románticos y emplean todos los medios para que se dé ese momento o los momentos y finalmente cuando lo tuvo desaparece ¿por qué? porque un hombre cuando ya concreta el acto y si no ha tenido un vínculo de compatibilidad con tu personalidad si no ha conectado a profundidad con tus valores de vida o si no se ve a largo plazo creando una relación sólida duradera honesta y todas las implicaciones de lo sano que podría haber esta persona simplemente cae en cuenta como el haber descargado a nivel energético la atención y el deseo que tenía contigo ahora te puede ver con más claridad y dice ok no me veo a largo plazo con esta mujer me veo simplemente habiendo experimentado esto y ya tengo amigos que propician por ejemplo que vienen de otra ciudad para acá conocen y no le dicen nada más porque si si de pronto no conecta con esta mujer le hace creer que ya se fue del país cuando en realidad sigue aquí y le bloquea de todos lados he conocido casos así entonces es porque él de alguna manera vio que contigo no se veía a largo plazo o no había más que una cara bonita un cuerpo bonito de tu parte y no se ve construyendo nada más a futuro esa es otra manera de entenderlo entonces lo que yo he visto en algunas personas es que también son intolerantes a la incomodidad esto quiere decir que no saben cómo expresarse y exponer su afecto o su falta de afecto son los que piensan que prefieren ser ghosteados a ser rechazados directamente y esto lo descubrí leyendo muchos comentarios en TikTok cuando hablé del ghosting o cuando investigué de eso y es que en YouTube normalmente la gente es una gente más adulta con estos temas y la gran mayoría de comentarios es prefiero que sean honestos a que me gusten en cambio en TikTok se ven muchos comentarios de prefiero que me gusten a que me rechacen lo cual es wow es increíblemente triste que haya gente que diga esto que prefiere que le rechacen o mejor dicho que le gusten en vez de ser rechazados porque claro no sé cómo gestionar esto que me duele y prefiero un dolor menos intenso que triste pero hay gente que realmente piensa eso y puede que ese ghosteador de alguna manera en su inocencia también pueda pensar que te está haciendo un favor en vez de decirte directamente por qué no te quiere en su vida ahora bien vamos a hablar de cómo prevenir que te haga ghost primero es importante que en las interacciones que tengas especialmente cara a cara con esta persona le hagas saber en este caso podría ser la primera cita le digas algo así como oye sabes estoy disfrutando mucho esta conversación contigo si en algún punto yo siento que hay algo que no me gusta de ti o que considere que no vea que no vea algo a futuro contigo ten mi palabra que te lo voy a decir porque yo considero que es muy importante ser honesto desde el principio o oye realmente yo no soy de esas personas que cuando algo no les gusta se desaparece realmente soy de los que hablan las cosas porque prefieres ser muy honesta o muy abierta con su sentido y también quiero que sepas que lo mismo espero de ti si en algún punto tú sientes que algo no te gustó te decepcioné y de pronto o no simplemente no hubo química por favor házmelo saber aun si solamente se trate de un tema de amistad porque realmente yo tengo como valor la apertura la amabilidad y también el ser honesto no implica herir a otra persona más bien yo prefiero que me digan algo duro a que me mientan o que simplemente desaparezcan estamos a manos te parece bien algo así una frase así y sabes lo otro que complementaría a esta apertura de honestidad es ten mi palabra que jamás te voy a reclamar nada jamás te haré preguntas incómodas o te haré cambiar mi opinión si tú eres así de honesto conmigo yo realmente te lo voy a agradecer he experimentado eso en el pasado y genuinamente no me gusta el hecho de que las personas desaparezcan entonces el hecho de saber la otra persona que no le vas a reclamar no le vas a incomodar más de lo que quizás ya le genera esa incomodidad ya creaste un establecimiento un acuerdo donde la otra persona puede ser abierta y honesta sin repercusiones y es lo que hay que tener en cuenta porque la persona que ghostea y en general el 90% de los que ghostean son aquellos que son intolerantes a la incomodidad entonces si tú desde ya estableces esta dinámica de que voy a premiar tu honestidad en vez de castigarla la otra persona va a tener mayor predisposición a compartirlo en vez de simplemente dejar de escribirte dejar de llamarte o dejar de contestarte es una manera muy sana de hacerlo de hecho incluso me acuerdo que en cierto momento yo dije oye vamos a crear un acuerdo tú y yo ya que esto está yendo demasiado bien si en algún punto realmente sientes que algo no cuadra o tú no te sientes preparada házmelo saber quiero que creemos este acuerdo realmente para hacerte la historia corta en realidad no cumplió ese acuerdo pero ¿sabes? también ella no desapareció del todo ella fue la que hizo el ghosting gradual y para mí y esto es algo que vamos a hablar en el siguiente apartado para mí ya no duele eso porque al menos sé que pude haberlo dicho y también la autoestima la confianza y el amor propio que yo me tengo me permite a mí no tomármelo así de duro y es algo por la cual quería extender esto como una guía muy grande porque no solamente se trata de qué hacer qué no hacer sino también de quién estoy siendo yo a la hora de conectar con esta persona que tal vez no está siendo honesto conmigo ahora yo personalmente soy una persona que aprecia mucho a otro ser humano para mí cada persona tiene un valor incalculable yo no soy de los que tiran usan y tiran entonces yo también digo eso cuando conozco a alguien oye sabes al final ten mi palabra y quiero que sepas que soy una persona que adora relacionarse sanamente yo jamás veo a las personas como no me sirves chao me voy para nada cada persona tiene algo único y especial entonces esto este frame esta mentalidad que la otra persona también aunque no esté de acuerdo porque tal vez si es de esas personas que tiran y luego usan y tiran al menos se le está quedando grabado de que contigo hay que tratarte diferente y esto es lo más importante que tú establezcas inconsciente o directamente el respeto que las demás personas deben tener contigo y cuáles son los límites que tú jamás dejarías